Escucha Señor nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la prometida salvación de tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. En este día 41 de este tiempo pascual le pedimos al Señor que la predicación se extienda por todo el mundo. Esta predicación del Evangelio que como me he escuchado en todo este tiempo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo, Pedro y todos los apóstoles, los colaboradores de los apóstoles han llevado por todas partes, por la cuenca del Mediterráneo, el mundo conocido en aquel tiempo. Esta predicación engendra en el hombre la verdadera vida, la esperanza, la adopción filial Porque todos nosotros necesitamos vivir el ser Hijo de Dios, no ser alguien más en este mundo, sino tener la certeza de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos, la vida eterna, coheredero con Cristo, esta herencia que Él nos ha dado que es la resurrección, la vida inmortal. Por eso Pablo sigue anunciando el Evangelio en Corinto, sigue dando su misma vida, lucha contra cada tipo de obstáculo, porque lo que él lo empuja y lo apremia es el amor, el amor de Dios. Ese amor sin el cual ningún hombre puede vivir. Hoy estamos llamados a vivir de este amor, a participar, a ser parte de este amor, de este amor que Cristo nos ha manifestado. No nos dejemos engañar ni embargar por la tristeza, sino que entremos en la verdad del amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Porque toda la tierra ha contemplado su victoria y porque Dios es el Rey del mundo, así como se lo ha revelado al mismo Pablo. Todos esos pueblos son míos, todas esas ciudades son mi pueblo, todos nosotros somos de Él. Y si estamos con Él, ¿quién estará contra nosotros? Qué alegría sabernos amados por el Señor en medio de tantas dificultades, quizás de tantos problemas que hoy nos quieren quitar la alegría. Qué alegría sentirnos parte de este pueblo de Dios, de los que Él ha elegido para hacernos suyos, para darnos la certeza de su amor y de la vida verdadera.